No arrempuje compañero, juepucha ni que anduviera, con dolor en la bastera, huyendo del entrevero. Más despacito aparezco, que hay piedras en el camino, pucha pueblero ladino, cuando menos se afigura, que pretendo alguna chura, de las que le han ofertado. Deme por eliminar, del montón de pretendientes, que se han afilado los dientes, pa' prendérselo al asado. Para él es el duro recao, y el remington y la lanza, y la bala que lo alcanza, pa' que alguno como usted, venga a contarle después, historias de degollao. Pero yo soy más porfiao, que un gallo comiendo tripa, cuando el trabuco se engripa, lo mismo sigue cargao. Más despacito cuñao, pa' que quiero yo ese hueso, voy de ir repartiendo el queso, con otros que se lo coman, yo en el bajo y en la loma, siempre anduve bien montao.